Si tú quieres puedes decir que no quieres más de mí Pero si algo pasa en ti que no puedes destruir Déjate llevar, yo te puedo amar María Comienza aquí mi herida ¿Por qué? Te quitas la camisa El overol y tan deprisa Te escondes de mi vista Mi corazón te lo comes Y escupís mis ilusiones María Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Porque es muy despreciado No te perdono llorar Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén Pamboleo, pambolea, porque mi vida con la frente es mi vida así Pamboleo, pambolea, porque mi vida con la frente es mi vida así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna, ven testigo Cuando veo esos ojos, es donde quiero vivir Música 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 Soy como un hombre que trabaja con su barco Como un hombre que trabaja con su tierra Pero vivo en la ciudad Música Me gusta la vida cotidiana De la calle de la noche De tirar una moneda al aire Y dejarla girar Música En el metro siempre habrá alguna estación Música Vine caminando hacia Tepito Circulando por pasillos Saludé a una señora Me compré un pantalón Música Éramos tú y yo La cama y las risas Las pelis más tristes Los días más... Jaú No 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 No